Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi sección del consultorio de Raúl Carrasco. Ya tenemos otra pregunta para poder desarrollarla. Raúl, ¿cuáles son las claves para el crecimiento muscular? Bueno, seguramente la mayoría estéis esperando que digan las tres claves básicas, pero en realidad en un contexto más amplio son muchas más claves las que preceden al crecimiento muscular, a la proliferación de la célula, si queremos ser un poquito más fisiológico, ¿vale? Son muchos, entre ellos, bueno, importantísimo el estímulo muscular, ¿vale? El estímulo muscular, el ir al gimnasio, tener contracciones, lo que es tener contracciones, el movimiento de los filamentos de astina y miocina, aumenta la síntesis proteica, absorbemos más cantidad de proteína, y en este caso de aminoácidos, provenientes de la alimentación, ¿vale? Esto es básico. Segundo, si aumentamos la síntesis proteica, pero nuestra dieta es hipocalórica, pues no vamos a tener crecimiento muscular. El primer receptor que está pendiente de crear crecimiento muscular, crear músculo, es el cerebro. Y el cerebro, al igual que nosotros, en este caso nosotros, tenemos que saber que la masa muscular cuesta muy cara. Es decir, el cuerpo, yo no me canso de repetir que es una máquina, por llamarla la hipótesis de que es una máquina, porque queda chulo decirlo, es una máquina eficiente energética y, por lo tanto, si no tienen las calorías suficientes para la supervivencia, en este caso para crear masa muscular, porque haya un exceso leve, moderado o alto de calorías, no va a activar el crecimiento muscular, aunque la síntesis del entrenamiento sea el correcto, aunque el entrenamiento sea el mejor del mundo, aunque utilicéis los descansos perfectos, repeticiones perfectas y la biomecánica perfecta, ¿vale? Por lo tanto, todo esto tiene que enlazar. Igualmente, si estos puntos clave los llevamos a cabo en la perfección y no tenemos un descanso apropiado, igualmente no va a haber crecimiento muscular. Por lo tanto, ¿cuáles serían las claves básicas que todos sabéis? Entonces, estímulo muscular a base del entrenamiento, nutrición, o sea, la alimentación y el descanso. Pero dentro de estos tres puntos podemos sumergirnos en un contexto muy amplio, ¿no? Como es, yo puedo consumir una dieta hipercalórica, pero quizás uno de los macronutrientes estructurales, como es las proteínas, es demasiado baja. Por lo tanto, tenemos que adecuar la cantidad de proteína adecuada a nuestro objetivo, a nuestro deporte, a nuestra edad, que puede ser desde 1,6 gramos de proteína por kilo hasta 2,2, 2,5 gramos, hasta 3 gramos en atletas avanzados, ¿vale? Igualmente, el descanso. El descanso no es simplemente estar sentado en una silla y en el sofá, sino descansar, dormir, dormir, profundizar en el sueño para que el sistema nervioso, que es el principal, uno de los principales responsables de la fuerza de la contracción, esté totalmente recuperado para poder manejar cargas y aumentar la síntesis proteica, ¿vale? Por lo tanto, no solo estos tres puntos son claves, sino el contexto que hay dentro de estos tres puntos, ¿no? Por lo tanto, importantísimo, importantísimo hacer que estas claves en el crecimiento muscular se lleven a cabo al 100% para que tengamos un óptimo crecimiento. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.